qué tal amigos les quiero compartir rápido un custom que me encontré que compré en el año 1997 no es hecho por mí está perfecto le cambiaron las llantas en cara blanca y lo hicieron convertible es un impala primera edición del año 1997 y lo compré yo en el 97 y fue lo que me inspiró a empezar a hacer mis propios gustos ni que bien hecho esto una chulada de carros se los quería compartir rápidamente un saludo a todos